Mucha gente piensa que vivir de esto es fácil, ¿verdad Yupi? Así es Cachito Pero lo que la gente no sabe es que... De chamaquito primero, tuve un sueño Le puse empeño, pa' hacerlo verdadero Y para ser sincero, vengo de ceros Voy con esmero y lo celebro hay compañeros Soy payaso y me encanta Con malabares mi gracia y mi garganta Andando en la calle esta vez nada me espanta De estas piñatas, una nariz roja es lo que a mí me respalda Soy payaso y me encanta, me gusta, la gente me juzga Dicen que allá afuera los que estudiaron se burlan Pero no se luzcan, que a mí no me frustran Yo hago con pasión lo que a la gente más le gusta Soy feliz con rubor en mi carrera Hoy estoy contento, mañana quizá no pueda Si vivo en el ensayo, en preparación Me miro en el espejo y veo que payaso Yo soy pro, me late mi mundo Tu party, la fiesta Ya nos juntamos, tu festeja y todo empieza Con las rutinas voy a ponerme romántico Mágico, me maquillo y me pongo simpático Si tu lo vives ya sabes de que se trata Hay momentos grises cuando en casa algo falta De eso no hablemos, se me cierra la garganta Esto no es profesión, esto es mi vida y me encanta Soy payaso y me encanta Con malabares mi gracia y mi garganta Andando en la calle esta vez nada me espanta De estas piñatas, una nariz roja es lo que a mí me respalda Soy payaso y me encanta, me gusta, la gente me juzga Dicen que allá afuera los que estudiaron se burlan Pero no se luzcan, que a mí no me frustran Yo hago compas, solo que a la gente más le gusta Hay de mil maquillajes cualquiera, es vámonos riendo Pregúntale a mis compas, sin tensión vivo sonriendo Yo no me estreso si el cliente se pone necio Acecho para ustedes, de veras no tiene precio Es que no hablo del mejor con esta rola Hablo de prepararse, el que renueva es quien controla Una consola, el público se me impresiona Ver a la gente aplaudiendo es lo que a mí más me emociona Y es sencillo, si tú compartes te levantan No envidian, mejor ayudas si tienen lo que les falta Dios los bendiga, la hermandad es lo que llamas Siempre todos unidos, soy payaso y me encanta Soy payaso y me encanta Con malabares mi gracia y mi garganta Andando en la calle esta vez nada me espanta Fiestas piñatas, una nariz roja es lo que a mí me respalda Soy payaso y me encanta, me gusta, la gente me gusta Dicen que allá afuera los que estudiaron se burlan Pero no se luzcan, que a mí no me afuera